El Señor, pues tocaba cualquier cosa con espíritu de amor, por cantarle a Guanajuato se desgarraba su voz. Cantor de estudiantía, en México la primera, después en la Tuna de Oro y en su creación la Manchega, rindan tributo los tunos de la América Latina, porque se ha ido un gran tuno que creció en la estudiantina. Dono por toda su vida, que a la mujer le cantó, le cantó en las serenatas, en teatro y en callejón. Nos regaló su sonrisa, todos lo vimos reír, nos dio su música y cantó, porque se tuvo que ir. Adiós Guanajuato, le dice al cantor, adiós mi muchacho, mi gran trovador. Todas mis plazuelas te oyeron cantar, por eso es que nunca, por eso es que nunca te voy a olvidar. Todas mis plazuelas te oyeron cantar, para todos nuestros compañeros felicitos.